¿Qué tal amigos? Yo soy Bárbara Crespo. Bienvenidos a Datos 4.0. El tamaño de la economía estadounidense representa casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial. Hoy tenemos un trabajo especial con nuestro canal aliado La Voz de América para conocer de cerca cuál es la situación financiera de esta potencia y su impacto global. Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7 a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021. Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica. Gregory Daco, uno de los autores del reporte e integrante de Oxford Economics, considera que el panorama actualizado no es negativo, pero destaca la inflación, otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes. Tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1%, con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4% para este año, cifra elevada. Lo que verá la persona por medio que va a comprar sus víveres o abastecer su automóvil es que hay un aumento en los niveles de precios. Hacia fines de año y en 2022 veremos que los precios suben un poco menos rápido, pero aún así los precios serán algo más altos en todos los ámbitos. La Reserva Federal se pronunció recientemente a la situación económica actual. El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América para Noticiero Benevisión. Un auge económico estadounidense apoya a las economías de todo el mundo al impulsar las importaciones y las remesas estadounidenses. Pero también aumenta los costos de deudas y la inflación. Además, fortalece el dólar, lo que endurece las condiciones financieras mundiales y actúa como un freno a la recuperación. Seguimos con noticias que son tendencia. La red social Facebook decidió lanzar sus Reels. En una primera implantación estarán disponibles para Android y iOS en los Estados Unidos, pero su lanzamiento está previsto para todo el mundo. Del mismo modo, permitirá crear videos cortos con herramientas que estarán disponibles en la propia app de Facebook. Además, los propios Reels de Instagram aparecerán como destacados en Facebook. La compañía afirma que los creadores tendrán ahora una nueva vía y más oportunidades para dar a conocer su contenido. La plataforma YouTube actualizó sus políticas para dejar de permitir los contenidos potencialmente peligrosos sobre todas las vacunas aprobadas por organismos sanitarios y no solo contra la del COVID-19. Al menos 130.000 videos ya han sido eliminados desde el año pasado por violar sus normas. Finalizamos con imágenes de la Expo Dubai 2020, un encuentro que cuenta con la participación de más de 190 países durante seis meses. La extravagancia futurista con pabellones individuales se siente como una ciudad entera construida sobre lo que alguna vez fueron las dunas en los bordes del sur de Dubai. La producción del evento tuvo un costo de 7.000 millones de dólares. Finalizamos con datos 4.0, un espacio para ponernos el día con noticias de economía y emprendimiento. Los invito a dejarnos sus comentarios en Instagram, arroba noticierobenevision y arroba barbicrespo. Sigan con más de la presente emisión. ¡Dios! Sigan con más de la presente emisión. Sigan con más de la presente emisión. Gracias por ver el video.